Música Hola amigos, bienvenidos, el día de hoy vamos a compartir un poco más de mi cuenta principal Vamos a compartir algunos ataques mientras vamos charlando acerca de la noticia que nos dio Supercell el día de ayer o hablando del post de Supercell que lo hizo en sus redes sociales, en Youtube, en todos lados y con esto mucha gente me estaba preguntando si en verdad se viene una nueva tropa al juego, un nuevo héroe o qué significa esta imagen que posteó la gente de Supercell el día de ayer ya mucha gente estaba preguntando muchas cosas, incluso sacando sus propias conclusiones de que de verdad se viene una nueva tropa así que bueno, primero que nada, para la gente que no ha visto la imagen se lo voy a estar dejando ahora mismo en pantalla y la gente de Supercell solamente posteó esto y nos puso si podemos adivinar qué hay detrás de estas cintas nada más o sea, eso es el post de Supercell entonces ya mucha gente me estaba preguntando si esto es una nueva tropa o un nuevo héroe que se viene al juego y la verdad que como la gente de Supercell no dice más nada, solamente publicó la imagen y pregunta si podemos adivinar o sea, puede ser de verdad que sí sea una nueva tropa también puede ser la posibilidad de que se venga un nuevo héroe pero amigos, o sea, en la imagen se ve claramente una torreta desplegable y se ve un constructor con su casquito y toda la cosa o sea, se ve claramente eso, puede ser que sea un fusilero con un traje especial y que sea de verdad una nueva tropa que vaya tirando torreta desplegable en el camino mientras vamos atacando, o sea, puede ser, hay la posibilidad pero también puede ser amigos que sea una nueva oferta en la tienda o sea, como pueden ver aquí en la tienda tenemos el obrero extra con su casquito y toda la cosa puede ser que esta imagen que haya revelado la gente de Supercell solamente sea una nueva oferta de que venga un tercer obrero extra o mejor dicho, una oferta de obrero extra con habilidad especial o sea, vamos a tener por ciertos días un obrero extra más una habilidad extra de cañonera lo cual sí va a ser muchísima ventaja para el jugador que compre esta oferta o sea, va a tener obrero extra y una habilidad extra o sea, puede ser una muy buena jugada de parte de Supercell de ganar dinero dando habilidad extra pero lo cual va a ser, o sea, si es una torreta desplegable está bueno porque, o sea, una torreta desplegable no hay mucha ventaja pero imagínense cuando llegue la oferta de obrero extra con Speed Serum o el hack, el control remoto o sea, esos jugadores van a tener una ventaja increíble pero me parece una muy buena jugada de parte de Supercell para ganar dinero para que Bumbis pueda seguir adelante me parece una muy buena idea o sea, comprar obrero extra con una habilidad me parece una muy buena idea o sea, por eso les digo que no hay nada seguro puede ser una nueva tropa o también, como yo les digo, yo lo veo como una nueva oferta dentro de la tienda obrero más habilidad extra, me parece una buena oferta pero bueno, ya la gente de Supercell va a estar revelando un poquito más de información seguro que ya a lo largo de esta semana como recién estamos empezando recién va a empezar mañana la semana, mañana ya lunes seguro que en esta semana ya Supercell va a estar dando un poquito más de información y va a estar revelando qué significa pero bueno, como les digo, ya muchos jugadores, muchos amigos me estaban preguntando si de verdad va a ser una nueva tropa pero bueno, no hay nada seguro puede ser nueva tropa, puede ser nuevo héroe o puede ser nueva oferta en la tienda así que nada, solamente nos queda esperar y ver qué pasa con esta novedad de la gente de Supercell como les digo, si es nueva tropa si es una nueva tropa en serio ya la gente, bueno, mejor dicho ya los youtubers, los otros canales que también son oficiales lo primero que van a hacer es subir algunos snippets si en realidad es una nueva tropa pero bueno, como les dije también para los amigos que me preguntan acerca de mi canal que por qué yo no hago snippets y toda la cosa ya lo dije varias veces la gente de Supercell aceptó mi canal para que sea para que entre en el programa de creadores oficiales pero todavía no me dan información para hacer sneak peek porque como recién entré hace poquito tengo que subir de nivel así que todavía no puedo hacer sneak peek o no puedo tener información adelantada si no ya les estaría avisando a todos si de verdad es una nueva tropa o no pero bueno hay que tener un poco más de paciencia y esperar a que la gente de Supercell decida darme los sneak peek también para subirlos aquí en el canal y compartirlo con todos ustedes pero bueno mientras tanto hay que ser pacientes y esperar a ver qué pasa otra cosa amigos no se olviden esta noche tenemos el directo de operación en vivo con mis amigos de la fuerza operativa Latino Boom a la noche cuando estemos por arrancar el directo voy a estar haciendo invitación porque tenemos dos lugares disponibles así que voy a estar invitando a los que se quieran sumar a Latino Boom para participar con su ataque en vivo lo van a poder hacer así que estén atentos el directo va a arrancar amigos a las 9pm iba a ser a las 8 pero yo creo que a las 8 va a ser un poco temprano y creo que voy a estar ocupado en otras cosas así que el directo amigos va a arrancar a las 9 en punto 9pm 9 la noche horario Argentina espero que mis amigos de España me puedan estar acompañando ya saben que la gente de España en España ya va a ser muy tarde va a ser de madrugada espero que mis amigos de España me puedan estar haciendo el aguante en este directo de la noche de esta noche y bueno amigos esto es lo que pasaba bueno esto es más que nada el lío que había mucha gente que estaba diciendo que se viene tropa nueva seguro y no gente o sea no está nada seguro nadie asegura que va a ser nueva tropa así que bueno hay que esperar amigos a ver qué pasa con esta nueva novedad que se viene a Boombich vamos bueno voy tirando shock al cañón destructivo al conmocionador bueno voy a tirar ya bengalazo directo al cuartel aquí ya no tiene más chiste la verdad estar peleando ya aquí este diseño ya está reventado bien otra cosa amigos que quería hablar aprovecho ya mismo para hablar de esto porque hay mucha gente que me está preguntando por qué no estoy subiendo videos de Warship bien vamos a los Warships ya mismo les digo por qué no estoy subiendo videos bien vamos a los Warships bien amigos hablando de Warships por qué no estoy subiendo videos no estoy subiendo amigos videos porque estoy esperando los cofres para desbloquear la quinta sala de máquina si estaba en rango 19 y todos los rivales que me aparecen ya son de cuatro salas con todas las defensas o cinco salas ya diseño de cinco salas y bueno estos diseños de cinco salas ya son difíciles difíciles de llegar a voltear si estás luchando con cuatro salas entonces no queda otra que desbloquear la quinta sala de máquina para poder dar pelea y estar mano a mano contra los rivales de cinco salas si no es como que es un sub y baja estoy llegando a rango 20 estaba llegando a rango 20 y ya me empezaron a aparecer puros rivales de cinco salas me volvían a bajar entonces es un sub y baja si o si ya tenemos que tener diseño de cinco salas de máquina para poder dar pelea y poder subir un poco más de rango y a ver si así podemos dar pelea y llegar a liga de diamantes y como son 90 fichas de desbloqueo o sea son como cuatro o cinco cofres entonces si o si tengo que esperarme hasta mañana mañana lunes ya voy a tener la ficha suficiente para poder hacer el nuevo diseño de cinco salas de máquina y recién volver a dar pelea dentro de warship así que nada recién mañana mañana por la noche capaz que o mañana por la tarde capaz que recién esté haciendo un video de diseño de cinco salas de máquina aquí en warship como pueden ver tengo 19 fichas tengo tres cofres acumulados voy a esperar que se acumulen casi los cuatro y recién me voy a poner a jugar un poco hasta eso hasta eso mañana ya voy a estar subiendo video con la cuenta pequeña voy a subir warship pero con la cuenta pequeña mañana y nada hoy a la noche ya saben invitación a la fuerza operativa latino boom para hacer la operación en vivo y para los amigos que me están preguntando que dicen que nunca encuentran como se llama con la fuerza operativa latino boom ya mismo se las busco porque si no es imposible que no la encuentren amigos es la única que es con mayúscula y que tiene doble m latinos boom si doble m al final todo mayúscula es la única fuerza operativa que tiene este nombre o sea no pues imposible que no la encuentren como pueden ver amigos ahí en pantalla latino boom hay un lugar disponible el que se quiera venir mande la solicitud super rápido esta noche a las 9 pm horario argentina tenemos directo de operación va a estar bastante copado espero que puedan acompañar el directo no va a ser largo va a ser una hora como mucho y va a estar bastante bueno ok así que nada un saludo gigante para todos un abrazo cualquier duda cualquier pregunta me lo dejan en la parte de los comentarios y nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video